No hagas sentadillas humo así, no, así, no, no lo hagas. Te voy a enseñar cómo vas a reventar esos cuaresets de forma correcta, ¿bien? Ahora, te voy a enseñar, ¿ya? Paso a paso. Ahora, no solo ese agarre, ¿cuál es la diferencia de repente de hacerlo sobre el piso con esta mancuerna nada más aquí? ¿Ya? Quiero que agarres nuevamente la mancuerna y mires para acá, ¿ya? Ahora, quiero que vean, dale, mirando para acá, eso es, vas a hacer mirando para acá. Miren, miren lo que pasa, baja, baja, dale, quédate ahí, ¿ven? Si bien es cierto, ella tiene muy buena losiflexión y hace un recorrido un poco más largo, pero máximo puede bajar a 90 grados, así como ven acá. Sube, dale, eso, baja otra vez, sube, ¿ven? Ahora, es obvio que no va a poder bajar más porque si baja más, baja, baja, mira, ven, ven, la mancuerna va a chocar sobre el piso. Ahora, muchas chicas o chicos hacen este agarre, suelta, dale, este agarre, mira, agarran acá, agarra ahí, para que su recorrido sea mucho más largo. ¿Ya? Baja. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de agarre? Que siempre un lado de brazo va a generar más fuerza que el otro, por lo tanto, quizá al bajar, obviamente, este brazo va a estar generando más fuerza y vas a tener un problema de asimetría, que un lado está más jalando que el otro, ¿bien? ¿Quieres que te ayude con tu rutina y tu dieta? Dale click al link que está arriba y únete a nuestro reto. Por lo tanto, no es igual hacer ese agarre que un agarre totalmente neutro así, porque acá junto no va a ser tan cómodo. Suelta, suelta, si el recorrido es más largo, si el recorrido es más largo, porque al agarrar así, obviamente, puedo bajar más, ¿cierto? Pero va a haber un brazo que genera más fuerza que el otro. ¿Cómo mejoro esto? Usando los steps o, si no, estos cajones, ¿ya? ¿Para qué? Para que mi recorrido simplemente sea un poco más largo y el agarre sea mucho más cómodo. Un agarre neutro así va a ser siempre más cómodo que estos agarres invertidos. ¿Bien? Ahora, quiero que... Agas acá, dale, ya, miren. Dale, agarra, así, eso es, bien. Y bajas, baja todo, eso es, bien. Aquí, su recorrido de ella es mucho más largo, hace una sentadilla mucho más profunda y es más cómodo el agarre también. Miren, ¿ven? ¿Viste? Su recorrido es mucho más largo acá. Por lo tanto, aquí, obviamente, está estimulando mucho más el glúteo, mucho más el quadriceps, también los isquios, ¿bien? Y hasta podría cargar un poco más de peso. ¿Bien? Sube, sube, trata de no rebotar, no rebotar. Bajas todo y subes. ¿Bien? Sube, eso es. Suelta, baja, baja, baja y suelta. Bien, suelta, suelta nomás. Suelta, bien, suelta. Se cansó, se cansó. Por lo tanto, que si vas a hacer tu sentadilla sumo, ya me parece genial. Pero trata de no usar este tipo de agarro. Aquí, ya. Este, ¿eh? Este, ¿ven? Este de acá. A ver, aquí. Porque siempre una mano va a generar más esfuerzo, más fuerza que la otra. Y vas a tener ese problema de asimetría con el hombro. Un lado más caído que el otro. Prefiero que el agarre sea así, así, acá. ¿Ven? Y usando estos steps, estos cajones, tu recorrido va a ser mucho más largo. Va a ser mucho más efectivo. A ver, coméntame si este ejercicio ya lo conocías de repente o cuál era el agarre que estabas haciendo. Aquí te estoy dando una variante extraordinaria. Y también, si quieres ser parte de mi reto 8 semanas, dale click al link que está aquí arriba. Y únete a trabajar junto conmigo y mi equipo de nutricionistas y mi equipo de entrenadores. Bien, quiero saber en qué otro ejercicio estás sufriendo. Tené ahí los comentarios. Vamos, a darle un foco.